Mañana saldría aquí ya la borriquita. ¿La borriquita? Es que son malos, Tito. Querida, arriesgate, chiquillos, que no pasa nada, que Dios no va a querer que no pase nada. El Señor y la Virgen Santísima y el Niño Jesús, que no van a pasar nada. No estamos al aire libre hoy, y a pique de que cojamos algo, un virus de cualquiera de los que entran aquí. Aquí no entra nadie, Tita. Anda, Tito, déjame de tontería, nada más que las niñas, y ese, ese, tiene un altaviru, porque no se lava. Tiene un altaviru, Tito, porque no se lava. Hoy, mañana saldría la borriquita, y saldría también. ¿Mañana? Mañana, domingo. Quedaste. Y pasar mañana y... Ah, mañana, domingo. Mañana, domingo. Y quedaste. Pues yo voy a salir, ¿eh, Tito? A mí me da igual. Pero pasos no hay. ¿Eh? Pasos no hay. ¿No hay nadie en la calle? Yo creo que sí, cabrón. ¿Está todo cerrado? Pregúntame mañana. No, se lo me van, luego lo sacan. Al señor, a que haga un minablo. ¿Y a qué has tenido hasta aquí? Pues no hay Semana Santa. Y ellos salen, no le dan miedo. Pero si lo ha prohibido el presidente, Tita. Que, pero, ese es un siesto, mamón. Ese no sabe ni lo que hace. Si no sabe ni mandar, Tito. No hay... No hay...